Pues vamos a comenzar con esta lección que se denomina Dios prueba la fe de Abraham. Como estuvimos estudiando en los semestres anteriores acerca del libro de Job, por excelencia Job es un personaje que sufrió las pruebas pues más incontenibles que quizá cualquier humano puede sufrir. Él perdió a toda su familia, todos sus bienes y finalmente pierde su propia salud. Y Dios trata con él, incluso envía a sus amigos en primer lugar para consolarle, pero finalmente los discursos de sus amigos con él, pues lejos de a veces de consolar o llegar a un consuelo, provocaron unas diferencias entre ellos. Y las pruebas como ahorita oramos, queridos hermanos, tienen siempre un propósito de parte de nuestro Dios. Las pruebas no son, por decirlo así, sin ningún propósito, solo que porque pasan y ya son sin destino ni propósito. Dios siempre tiene un propósito cuando permite una prueba, ya sea a una persona, ya sea a una familia, ya sea a la iglesia, ya sea a la iglesia, ya sea al mundo, como este caso de la enfermedad que atraviesa el mundo, la enfermedad de el COVID. Dios tiene sus propósitos magníficos. Como les digo, puede ser para una persona, una familia, una comunidad, la iglesia o para todo el mundo. Entonces, así como en Job vimos que uno de los propósitos de Dios fue probar la fe de Job, en este caso del que estamos hablando, Dios prueba la fe de todos sus hijos, con el propósito de forjar su carácter, de tal manera que obtenga un mayor e íntimo conocimiento de Dios. De hecho, concluyendo el libro de Job, vimos que después de atravesar todas las pruebas que pasó Job, Dios le mostró quién era él, Dios se mostró a Job, ¿sí? Y Job tuvo un conocimiento mayor, más profundo de quién era Dios. Finalmente, Job expresa de oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y todos los que hemos atravesado una prueba en nuestra vida, quizá de diferentes magnitudes, por decirlo de alguna manera, hemos conocido más íntimamente a Dios. Hemos conocido, hemos palpado de alguna manera sus atributos, ¿sí? El carácter de Dios. Hemos conocido que cuando estamos atravesando la prueba no estamos solos, Él nos acompaña. Entonces, ese propósito Dios tiene particularmente en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Que se forje el carácter, que nuestra fe se fortalezca, que nuestro crecimiento espiritual también sea más íntimo con Dios para su servicio, para su gloria. Entonces, ese es uno de los propósitos de la prueba. El caso de Abraham que vamos a ver no es la excepción. Vemos que Dios llamó a Abraham desde una tierra idólatra, a una tierra prometida, a fin de que Abraham y su descendencia le sirvieran. Por lo cual, Dios hizo un pacto con Abraham, el cual fue sellado con una señal física, que fue la circuncisión, la cual también simboliza la circuncisión espiritual del corazón del cristiano. Entonces, vemos que Abraham va atravesando por diversas pruebas, las cuales hemos estado viendo en las diversas clases que hemos tenido. Les ruego que tengan sus Biblias a la mano y les voy a pedir su apoyo para que me ayuden a leer algunas citas. Hermano Samuel, ¿me puedes ayudar a leer Hebreos 11, del 8 al 10? Y hermana Conchita, ¿me puedes ayudar a leer Génesis 12, del 1 al 3? 11, del 8 al 10. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera. Muchas gracias. Muy amable. Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, por favor. La palabra de nuestro Dios dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engendraré de tu nombre y seres bendiciones. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, hermano. Entonces, como les comentaba, Dios nos va a tratar con nosotros a través de diversas pruebas. Y decimos, el caso de Abraham no fue la excepción. Dios estaba forjando el carácter de Abraham por medio de las pruebas, y específicamente probando su fe y su obediencia a través de sus promesas. Primero Dios lo saca, ya ahorita que leyó nuestro hermano Samuel, nuestra hermana Conchita, Dios saca de Ur de los Caldeos a Abraham a una tierra prometida. Es decir, dice aquí que Abraham sale a una tierra prometida por Dios, pero no sabía a dónde iba. Él simplemente, por fe, salió. Y salió, como dice aquí, con su casa, abandonó la casa de su padre para ir a la tierra que Dios le mostró. Sí, entonces, Dios forja el carácter de Abraham por medio de las pruebas de la fe y de la obediencia a las promesas que Dios le da. Primero, le ofrece una tierra prometida y lo saca de Ur, de los Caldeos donde habitaba Abraham. Ahorita, en este versículo de Génesis 12, del 1 al 3, Dios le promete a Abraham ser padre de multitudes. ¿Sí? Padre de multitudes. Posteriormente, vamos a ver cómo, después de que le promete ser padre de multitudes, le promete tener un hijo de sus entrañas, aún ya siendo viejo. ¿Sí? Siendo viejo. Y vamos a ver a qué edad tuvo Abraham a su hijo y a qué edad tenía Sara cuando tuvo a su hijo. Posteriormente, le promete un hijo a Sara, también le dice que Sara va a ser la madre de ese hijo de la promesa. Y vemos que Sara era estéril. Aparte, que dice, ya había cesado, ¿sí? El tiempo de su fertilidad. Si pudo haber sido fértil, pero finalmente era estéril Sara. Entonces, le da muchas promesas y todas parecían, pues ahora sí que imposibles de realizar. Siendo esposo de Sara, que era estéril y Dios le dice, vas a ser padre de multitudes. Entonces, eran promesas que parecían hasta cierto punto irónicas e imposibles de realizar. Pero todo esto, Dios lo fue preparando para una prueba mayor. Y así nos prepara a todos. Vamos atravesando diversas pruebas en nuestra vida que Dios va permitiendo, porque cada vez vamos entrando a una prueba mayor. ¿Para qué? Precisamente, para purificarnos. Para quitar cada vez más esa escoria que traemos en nuestra depravidad humana, porque Dios quiere consagrarnos, porque Dios quiere apartarnos, porque Dios no comparte su gloria con nadie, con ningún ídolo. Dios quiere que su gloria solo sea para él. Entonces, Dios va forjando el carácter del creyente, del cristiano, de tal manera que solamente su vida glorifique a Dios y no sea que comparta esta gloria con nadie más. Entonces, Dios le dice a Abraham que salga de su tierra a una tierra prometida y le promete ser padre de multitudes. Y también le dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y entonces, Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice, anda delante de mí y sea perfecto. Es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Que andemos delante de él, de Dios, perfectamente. Porque sabemos dentro de sus atributos de Dios que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que no hay nada oculto delante de sus ojos, que todo lo ve, que todo lo conoce. Y nosotros podemos presentarnos como personas espirituales, personas que sabemos mucho, personas que oramos mucho, personas muy consagradas. Pero en nuestra otra vida somos completamente opuestos. Tenemos una doble vida a veces. Pero Dios lo conoce todo. Entonces, Dios le dice a Abraham, anda de mí y sé perfecto. Y entonces, como le pide eso a Abraham, le dice, vamos a hacer un pacto. Y dice en Génesis 17, 2 al 6. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aquí, como vemos, hermanos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿por qué se refiere a que es padre de multitudes? Sí, específicamente. Está hablando espiritualmente en este aspecto. Sí, espiritualmente ser padre de multitudes. Evangelio es la buena nueva. Eso significa buenas noticias, ¿sí? Evangelio es dar buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia de salvación para todas las naciones. Por eso le dice, serás padre de multitudes. Porque el evangelio está para ser compartido a todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las religiones. El evangelio es para ser compartido la buena nueva de salvación a las naciones. No solamente para el pueblo judío, estaba hablando en este caso, sino también para los gentiles, como un solo pueblo escogido por Dios. Este pacto es eterno, donde Dios promete ser el Dios de su pueblo escogido, del cual requiere que sea un pueblo santo, limpio de pecado, porque Dios es santo. Y como les decía, Dios sella este pacto con una señal física, lo cual en el tiempo de Abraham fue la circuncisión, el cual fue un rito ordenado por Dios, hecho en la carne, como señal del pacto. Recordemos que Dios promete un hijo a Abraham de su esposa Sara, a una costa de su vejez, llamado el hijo de la promesa. Por eso, como les decía, nos vamos conduciendo a esta, a la lección, al centro de la lección, que es Dios prueba la fe de Abraham. En realidad la estaba probando muchas veces, desde que lo invita a salir de la tierra de Ur de los Caldeos, y que le dice a una tierra prometida, pero no le dice cuál, apenas te invito a salir. Le promete ser padre de multitudes, le promete tener un hijo de sus entrañas, aún sabiendo que su esposa era estéril, y Dios lo va conduciendo, lo va conduciendo a la prueba mayor. Entonces, vemos que Dios le promete un hijo a costa de su vejez. Le suplico que me ayuden a leer Génesis. Ismeraí, me puedes ayudar a leer Génesis 17, del 17 al 19. Y luego, hermano Juan Carlos, permita un segundo, hermano Juan Carlos, Génesis 18, del 9 al 11, y luego de ese mismo capítulo, del 13 al 14. Génesis 17, del 17 al 19, dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, por alianza perpetua, para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera, doce príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente. Hermana, por gran gente. Sí, fue Génesis 17. Génesis 17. Del 17 al 19. Ajá. Yo tengo, a ver otra vez. A ver, Génesis 17, del 17 al 19. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y rióse, y dijo en su corazón, a hombre de cien años, ha de nacer hijo, y Sara ya de noventa años, ha de parir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, por alianza perpetua, para su simiente después de él. Ok, gracias hermana. Sí. Entonces aquí dice, a un hombre de cien años, de cien años le nacerá un hijo, Sara que tiene noventa años, concebirá. Sí. Una prueba más. Dios está probando el corazón de Abraham, y el corazón de Sara. Vas a concebir un hijo, y le dice, pero es que tengo cien, de cien años, y Sara de noventa, y aparte estéril. Pero bueno, ¿qué dice Génesis 18, 9 al 11, y del 13 al 14? Génesis 18, del 9 al 11, dice así la palabra de Dios, y le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo, Sara, tu mujer. y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. 13 y 14, por favor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Muchas gracias, hermano. Entonces volvemos a ver en estos versículos, hermanos, que Sara y Abraham se cuestionan finalmente. Si dicen, Dios nos promete tener un hijo, pero dice, Abraham y Sara ya eran ancianos, centrados en años. Y dice, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya, si podía haber habido humanamente hablando, esa oportunidad de concebir, aparentemente ya no había ninguna. Y aparte, Sara era estéril. Entonces, posteriormente, dice, el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, concebiré siendo ya tan vieja. ¿Por qué se rió Sara? En realidad, como les digo, humanamente hablando, a veces uno ve que las cosas son imposibles. ¿Sí? Recuerdo, siempre, bueno, trato de poner algún ejemplo, pero viene a mi mente aquella ocasión que mi sobrino estuvo gravemente en aquel accidente en el cual no había, o habían casi nulas posibilidades de que él sobreviviera. y recuerdo muy bien que mi hermana Norma, que es médico, le decía a la trabajadora social que le había dicho estas probabilidades casi nulas de que sobreviviera y le dijo, yo soy médico y sé la situación crítica que atraviesa mi sobrino. tenía 30% de probabilidades de vivir y entonces le dijo, yo lo sé como médico pero también sé, yo también le puedo decir que soy cristiana y que mi fe está en Dios y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces la la trabajadora social le dijo, me alegro por la fe que usted tiene. Y aquí como les digo, dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Definitivamente no, para la gloria de Dios mi sobrino sobrevivió. Y vemos creo que cada uno de nosotros ha atravesado por diversas pruebas y decimos lo que es imposible para el hombre para Dios todo es posible. Y el Señor le dijo, volveré a ti en el tiempo señalado en el tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Les vuelvo a pedir su apoyo Hebreos 11 Hermana ¿quién me quiere ayudar? Si levantan su mano ¿quién me quiere ayudar? Hermano Juan Carlos por favor Hebreos 11 11 y 12 por favor Hebreos 11 por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad porque creyó ser fiel en lo que lo había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla de la mar muchas gracias entonces si nos vamos precisamente a aquel capítulo donde se de alguna manera se reconoce aquellos personajes de la Biblia en específico del Antiguo Testamento que tuvieron una fe sobresaliente aquí se reconoce la fe de la misma Sara aquí se dice siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido aquí es algo bien importante hermanos que quiero resaltar dice también la palabra que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel y la fidelidad de Dios es que Él lo que promete lo cumple porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios lo que promete lo cumple así que una de las promesas que todos los cristianos tenemos es la segunda venida que Cristo vendrá otra vez por nosotros entonces es una promesa así como prometió esa primera venida y vino la segunda venida también será y nosotros así como los del antiguo testamento esperaron esa primera venida no sabían cuándo fueron miles de años así nosotros también debemos esperar ese día glorioso cuando Jesucristo nuestro Señor venga en su segunda venida porque dice aquí porque creyó que era fiel quien lo había prometido entonces yo soy estéril pero si dijo Sara yo soy estéril pero Dios prometió que iba a tener un hijo creyó que era fiel el que lo había prometido y lo iba a cumplir y lo cumplió nuestro Señor entonces como les digo Dios fue fue tratando con Abraham esa fe fue creciendo poco a poco porque iba a venir la prueba mayor de entregar a su propio hijo de no solamente entregarlo de sacrificarlo es preciso comentar que este capítulo que estamos viendo en Génesis 22 es un capítulo mesiánico que quiero decir con esto que habla del Mesías del Mesías prometido de Cristo Jesús Cristo es el Mesías el Hijo de Dios el Cordero de Dios nos habla proféticamente de Jesucristo nuestro Redentor y específicamente de su sacrificio en los métodos de estudio para interpretar la Biblia para interpretar lo que Dios nos dice a través de su palabra hay un método que se llama tipología en el sentido teológico un tipo es una figura o un bosquejo de algo venidero una imagen de aquello que está destinado a representar es una figura literaria que nos muestra una analogía es decir una equivalencia formal entre dos personas instituciones oficios acciones o acontecimientos mediante el cual se predijo bajo las disposiciones del Antiguo Testamento alguna verdad que se ve realizada en el Evangelio de Jesucristo todos estos tipos son como les dijo esta analogía esta equivalencia de sucesos que pasaron en el Antiguo Testamento y que son una dice la palabra de Dios una sombra y figura de lo que iba a suceder y que se cumple en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo entonces aquí vamos a ver algunos tipos como es Isaac es un tipo de Cristo es un tipo de Cristo y muchas cosas de las que se ejecutaron en este holocausto son tipos de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo dice en nuestra lección en Génesis capítulo 22 versículo 1 dice aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí aquí hay una grande enseñanza hermanos hay una grande enseñanza que Dios nos dice aquí le dijo nuestro Señor probó Abraham y le dijo Abraham le dice Elvia Juan Carlos Daniel Joel Sergio ¿qué estamos dispuestos a decirle? ¿estamos dispuestos verdaderamente en nuestro corazón a decirle M aquí? M aquí? o solo de labios ¿verdad? ¿estamos dispuestos a realizar lo que él nos pide o no? entonces aquí le dice Abraham M aquí pero no solamente así aquí estoy sino el M aquí es decir estoy dispuesto tú manda que yo obedezco tú dime que yo hago lo que tú me pidas entonces le dice M aquí como habla y yo obedezco dice después de los grandes milagros que Dios le había mostrado a Blanc acerca de las promesas que le había hecho vemos una profunda comunión con Dios y Abraham entre Dios y Abraham podemos interpretar el M aquí como habla que yo obedezco habla Dios mío que yo obedezco que tan dispuestos estamos a obedecer a Dios que tan dispuestos estamos a amar a Dios por sobre todas las cosas a soltar las cosas que nuestro corazón tiene en idolatría partiendo de que la idolatría es poner en primer lugar cualquier cosa antes que a Dios por ejemplo amar el dinero la fama los vicios la vanidad el egocentrismo o cualquier tipo de pecado incluso amar a cualquier persona así sea de nuestra propia familia antes que a Dios preguntémonos a quién a quién o a qué amo antes que a Dios y les pido otra vez otras citas bíblicas Mateo 6 19 al 21 mi hermano Samuel Mateo 6 24 hermana Conchita Primera de Juan 2 15 al 17 hermana Ismeraí Mateo 6 19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan masaseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde estuviere vuestro tesoro allí estará vuestro corazón gracias hermano 6 24 la palabra de nuestro Dios dice así ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas muchas gracias y primera de Juan 2 15 al 17 no hay meis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del padre más es del mundo y el mundo se pasa y su concupiscencia más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre gracias hermano entonces les decía preguntémonos si amamos más a alguien o algo más que Dios ¿a dónde está nuestro tesoro? ¿sí? ¿a dónde está nuestro tesoro? porque dice aquí como leyó nuestros hermanos porque donde está nuestro tesoro allí también está nuestro corazón si está en lo que les digo en algo en una persona en algún pecado en algún vicio en algo que amamos más que a Dios allí está nuestro tesoro y no amamos a Dios por sobre todas las cosas y dice claramente que nadie puede servir a dos señores porque estimará al uno y menospreciará al otro si yo ando en las cosas del mundo y me habla me dicen ve a la iglesia escucha este mensaje no me va a interesar voy a preferir estar en las cosas del mundo por eso leía nuestro hermano Ismaré y no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él entonces aquí nos quedamos amados hermanos analicémonos preguntemos a nosotros mismos dónde está nuestro corazón qué ama nuestro corazón porque Dios puede probarlo Dios puede probarlo ya estamos listos para que Dios pruebe nuestro corazón ya estamos listos hermanos Abraham fue probado con su hijo amado Isaac el hijo de la promesa que había esperado desde hace 25 años atrás le dice en Génesis 22 que es nuestro capítulo de estudio 22 2 y dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré si toma a tu hijo tu único estamos dispuestos a dar todo por nuestro Dios es difícil hermanos pero a veces aquí aquí le dice a tu hijo a veces son cosas como ya lo vimos en este versículo la vanagloria de la vida las cosas del mundo ni siquiera eso podemos soltar cuanto menos a un hijo Dios prueba el corazón de Abraham si lo ama más a él que a su propio hijo Dios sigue purificando el corazón de Abraham así también Dios prueba nuestro corazón que tanto podemos abandonar las cosas del mundo y consagrarnos a Dios dice Jeremías 17 del 9 al 10 si lo pueden buscar le pido a mi hermano Joel Escandón si me hace el favor de leer Jeremías 17 del 9 al 10 y hay otro texto más que se encuentra en Deuteronomio 8 2 le pido a mi hermano Sergio si me hace el favor de leer Deuteronomio 8 2 por favor Jeremías 17 del 9 al 10 17 17 17 del 9 al 10 bien dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras gracias gracias hermano es todo y Sergio Deuteronomio 8 2 8 2 Deuteronomio 8 2 la palabra de Dios dice cuidaré y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos gracias entonces ya vieron hermanos para que nos prueba Dios dice el Señor en Jeremías 17 que leyó nuestro hermano Joel escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras y luego lo que leyó nuestro hermano Sergio dice que Dios nos prueba para afligirnos para probarnos para saber lo que hay en nuestro corazón y saber si somos capaces de guardar sus mandamientos y es de nada más para que nos prueba Dios David le pide a Dios el Rey David en el Salmo 51 10 crea en mí o Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí porque Dios ve nuestros corazones ve nuestros pensamientos disiernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón no hay nada oculto ni nuestros pensamientos son ocultos a nuestro Dios Dios todo lo sabe todo lo conoce todo es transparente a sus ojos Hebreos 11 17 el capítulo de los héroes de la fe dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir cuando Abraham decide sacrificar a su hijo decía es el hijo de la promesa es el hijo que esperé durante 25 años y ahora Dios me pide matarlo darlo en sacrificio no es una contradicción pero no no lo pensó así no pensó así sino el dijo creyó que Dios era fiel a sus promesas y que aunque él lo matara podía Dios resucitar a Isaac para cumplir su promesa él estaba él confiaba plenamente en Dios entonces como vamos a ver como dice la lección en el punto uno de nuestra lección los que la tengamos punto uno B y C dice Abraham no cuestionó las órdenes de Dios sino que cautivo cautivó su mente a las indicaciones que Dios le dio porque sabía y creía que Dios podía levantar a su hijo de los muertos no cuestionó no dijo ay pero si es el hijo de la promesa como me dices que lo mate como dices que lo sacrifique no te estás contradiciendo no lo hizo no cuestionó a Dios no cuestionó las órdenes de Dios simplemente obedeció obedeció si el inciso C de las lecciones dice pensaba que aun cuando sacrificara Isaac y lo quemara Dios lo resucitaría y lo levantaría del montón de cenizas si Dios ya desde entonces Abraham creía en la resurrección de la carne en la cual nosotros creemos la resurrección de la carne que algún día como dice Job aun de después deshecha esta mi piel con mis ojos con estos ojos he de ver a Dios esa es la resurrección de la carne recordemos el caso de la resurrección de Lázaro amigo de Jesús y hermano de Marta y María dice Juan 11 21 y 27 si lo gustan buscar en sus biblias Juan 11 del 21 al 27 y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará si vemos esta desesperación de Marta dice Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto si hubieras estado aquí pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará y vemos una similitud en el caso de Abraham él sabía que podía sacrificar a su hijo y que iba a morir pero sabía que Dios lo podía resucitar entonces en este caso Marta también le dice eso dice no estuviste para que mi hermano no muriera pero sé que si ahora le pides a Dios que lo resucite lo va a resucitar y entonces Jesús le responde tu hermano resucitará y le dice Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? hermanos ¿lo creemos? ¿creemos que vamos a resucitar? creamos firmemente en nuestro corazón en todas las promesas de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que así como Cristo resucitó también nosotros resucitaremos con Él como está en primera de Corintios 6.14 continuando con la lección en el capítulo de Génesis 22 versículo 6 dice y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos aquí vemos varias cosas ¿quién cargó la leña hermanos? ¿quién cargó la leña? Isaac Isaac cargó la leña Abraham ya era de más de 100 años y este Isaac era un muchacho dice aquí la palabra no era un niño sino no le hubiera podido cargar la leña ya era un jovencito o un joven ¿sí? cargó la leña y aquí como le decía vemos algunos tipos aquí dice Juan 19 del 17 al 18 dice así acerca del Señor Jesús y Él o sea nuestro Señor Jesucristo y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota y ahí le crucificaron y con Él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio entonces aquí ¿quién cargó la cruz? nuestro Señor después vemos que se le se le pide a un ayudante que le cargue la cruz al Señor pero cuando Él salió para el lugar llamado la calavera o el Golgota dice y Él cargando su cruz salió al lugar nuestro Señor Jesucristo cargó su cruz el fuego y el cuchillo representan el juicio y el sacrificio ya que como dice en Hebreos 9 22 al 28 dice y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que se esperan esto está en Hebreos 9 22 al 28 entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio es el antitipo el tipo y todos los tipos que están en el Antiguo Testamento son sombra y figura de lo que iba a suceder y nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio es el antitipo es la realización de lo que se había profetizado y continuando con nuestro capítulo de estudio de Génesis versículo 6 dice y fueron ambos juntos de acuerdo al versículo 5 sólo Abraham y Isaac subieron a adorar a Dios de la misma manera en la cruz del Calvario sólo nuestro Señor Jesucristo y el Padre estuvieron en íntima comunión delante del sacrificio entonces dice fueron ambos juntos sólo fue Abraham e Isaac y en el sacrificio estaban reconciliando al mundo el Padre y el Hijo dice en Lucas 23 34 cuatro palabras de la cruz y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen que está diciendo quien se está comunicando nuestro Señor Jesucristo con su Padre le dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Mateo 26 46 le dice dice cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli lama sabactán esto es Dios mío Dios mío porque me has desamparado se está dirigiendo nuevamente nuestro Señor Jesucristo al Padre en ese tormento en ese juicio que estaba llevando sobre sus hombros nuestro Señor Jesucristo ese sacrificio sustituto que debíamos haber pagado todos nosotros porque somos pecadores porque transgredimos la ley de Dios porque transgredimos sus mandamientos y sin embargo dice la palabra de Dios que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades que no nos paga conforme a nuestras iniquidades sino que nosotros acudimos al sacrificio de Cristo apelamos al sacrificio de Cristo a ese pago de la deuda nuestra de nuestra deuda Jesucristo la plagó en la cruz del Calvario Juan 19 30 dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu otra vez le dijo al Padre consumado es todo lo necesario para que fuese satisfecha la justicia divina lo había cumplido cabalmente nuestro Señor Jesucristo por eso aquí también en el tipo de Abraham que él cumplió todo lo que Dios le había indicado de la manera en el lugar donde tenía que hacer el sacrificio Abraham fue cabal en cumplir todas las indicaciones de Dios y aquí también nuestro Señor Jesucristo cumplió cabalmente todos los requisitos de la justicia divina y dijo consumado es Lucas 23 46 dice entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu otra vez se dirige al Padre otra vez le dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró entonces aquí vemos que ambos juntos dice aquí en Génesis que fueron Abraham e Isaac ambos juntos el Padre y el Hijo estuvieron en comunión en esta prueba en este tormento en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo estaba consumando el sacrificio sustituto de todo aquel que cree en él como su Salvador allí satisfizo la justicia de Dios para perdón de nuestros pecados continuando con Génesis 22 de nuestro estudio dice del 7 y 8 entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo Padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más donde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos como les digo ya Isaac no era un pequeñito ya estaba ya estaba razonando todo lo que veía y le dice pues vamos a un holocausto vamos a ir a adorar a Dios y vamos solo tú y yo y veo el fuego el cuchillo la leña pero no veo el cordero y el Señor le dice Dios proveerá de cordero Jehová yiré significa el Señor es mi proveedor Abraham tenía la plena confianza de que Dios proveería el cordero para el holocausto Génesis 22 9 dice y como llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña podemos enfatizar dos puntos importantes primero Abraham fue obediente con cada requisito que Dios le indicó para el holocausto segundo Isaac a pesar de no ser un niño puesto que él cargó la leña hasta el lugar indicado por Dios fue totalmente sumiso a las órdenes de su padre totalmente sumiso a las órdenes de su padre y no rehusó ser sacrificado por su padre ya cuando él vio que Abraham lo ató y lo puso sobre la leña él no no se resistió no rehusó no dijo ¿qué estás haciendo? ¿te has vuelto loco? no él fue sumiso a todo lo que Abraham estaba haciendo lo ató y lo puso sobre la leña y él se dejó vemos un tipo de Cristo ¿sí? teniendo Isaac toda la posibilidad de rehusar el sacrificio ya que su padre tenía más de 100 años por tanto Isaac es un tipo de Cristo al haber sido obediente hasta la muerte decir haz conmigo lo que bien te pareciere así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y nos lo dice en Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 dice así haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Isaías 56 7 dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca igual que Isaac no abrió su boca como un cordero fue llevado aquí dice aquí al matadero delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca Isaac fue sumiso no se reveló no rehusó el sacrificio que Abraham estaba haciendo con él durante aquellas tres horas que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz la cruz se convirtió en un altar donde el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido en sacrificio para espiar el pecado y satisfacer la justicia divina en aquella cruz la acción transcurriría solamente entre el Padre y el Hijo Génesis 22 del 10 al 12 de nuestro estudio dice y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo Abraham Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada que yo conozco que temes a Dios porque no me rezaste a tu hijo tu único hijo entonces hermanos aquí hay un énfasis para tener el temor de Dios y dice el Señor ahora conozco que temes a Dios tememos a Dios hermanos esa es otra pregunta que debemos tener porque a veces cuando hacemos como dice aquí amamos al mundo y las cosas que están en el mundo y la valagloria de la vida y los deseos de la carne y andamos en ellas tememos a Dios tememos a Dios hermanos y aquí le dice a Abraham Isaac ahora conozco que temes a Dios porque no me rehusaste si a tu único no me rehusaste lo que más amas lo que más deseas porque me amas a mí más que sobre todas las cosas y cuando yo te la pido que me la des me la das para honrarme para que sea mi nombre glorificado estamos dispuestos hermanos tenemos temor de Dios si en las luces del texto aureo dice aquella mañana siguiente Abraham comenzó uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia viajó 80 kilómetros hasta el monte Moriá cerca de Jerusalén Dios no quería la muerte física de Isaac pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera de que amaba más a Dios que a su hijo prometido y largamente esperado en realidad Dios estaba preparando a Abraham el propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar nuestra consagración a Dios mientras que Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a su hijo Dios no libró a su propio hijo sino a su propio hijo Jesucristo sino que lo llevó a morir en la cruz si Jesús no hubiera muerto el resto de la humanidad hubiera perecido Dios envió a su hijo unigénito a morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna que merecíamos y en su lugar darnos vida eterna entonces aquí Dios impidió la muerte de Isaac pero no detuvo la muerte de su hijo porque era necesario que muriera el lugar nuestro porque como dijimos anteriormente sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados tenía que morir nuestro Señor Jesucristo si la mejor evidencia Dios Dios comprobó el temor y la obediencia de Abraham hacia él y tomó como un hecho el sacrificio aunque no lo hizo Dios lo tomó como un hecho la mejor evidencia de nuestro temor a Dios es nuestra pronta y voluntaria obediencia a nuestro Dios para servirle y para honrarle esa es la mejor evidencia nuestra pronta y voluntaria obediencia esa es la esta nuestra evidencia de nuestro temor a Dios ya estamos finalizando hermanos ya los últimos puntos Génesis 22 del 13 al 14 dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en el holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto si vemos que esta profecía se cumplió en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que es el Cordero de Dios Juan 1 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces ahí se cumple la profecía de que nuestro Señor Jesucristo ese era el Cordero por eso dice Jehová proveerá todavía no se cumplía él proveyó un Carnero en ese momento un Carnero sustituto de Isaac pero dice Jehová proveerá habla en futuro y el futuro era Jesucristo si él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces al cumplir al cumplir todas las indicaciones que Dios le mandó a Abraham dice que Dios de alguna manera le dice bendiciendo dice y dijo por mí mismo te he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único bendiciendo te bendeciré el versículo 18 dice en tus simientes serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz esta simiente hermanos se refiere a nuestro Señor Jesucristo si esta simiente se refiere a nuestro Señor Jesucristo dice Hechos 3 ya vamos a concluir solo denme unos minutos más 3 del 18 dice así pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas Jesucristo Jesucristo había de padecer vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad y Gálatas 3 del 8 al 9 y 16 dice y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dijo de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a las simientes como si fueran muchos sino como de uno a tu simiente la cual es Cristo la simiente de Abraham es Cristo todos los que creemos en nuestro señor Jesucristo como nuestro salvador somos justificados por medio de la fe en la simiente de Abraham somos justificados en la fe en la simiente de Abraham la cual es Cristo así como el creyente Abraham por medio de la fe por medio de su fe fue llamado padre de la fe y amigo de Dios seamos fieles no incrédulos hermanos seamos fieles en creer en todas las promesas de Dios seamos seamos obedientes a sus mandatos demos evidencia de nuestro nuevo nacimiento ya que la fe sin obras es muerta la fe sin obras es muerta esperemos con firmeza las promesas de Dios por cumplir como su segunda venida nuestra resurrección corporal y sobre todo vivir eternamente con nuestro Dios tal como lo creyeron los que vivieron esperando su primera venida Apocalipsis 21 3 dice y oí una voz una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios esta es una promesa a futuro morará con nosotros morará con su con su pueblo adquirido y Dios será con ellos será con nosotros entonces confiemos en las promesas de Dios seamos obedientes no seamos incrédulos consagrémonos para la gloria de Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie más honremos con nuestra vida esta honremos a nuestro Dios por medio de esta gracia inmerecida que Dios nos dio esta salvación tan grande que tenemos por medio de la fe en Jesucristo que Dios nos dé entendimiento y discernimiento de su palabra amados hermanos y que también nos dé el deseo de escudeñar más su palabra para la gloria de nuestro Dios que Dios les bendiga y gracias por su amable atención bendiciones damos gracias a Dios y damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elvia quien nos trajo el día de hoy la lección de esta hermosa mañana que Dios siga bendiciendo hermana que Dios siga bendiciendo su vida y vamos a seguir con nuestro orden de esta escuela dominical estamos por concluir y tendemos en este momento el repaso de los grupos de los niños buenos días hermanos vamos a hacer el repaso del grupo de los primarios acuérdense chicos quien vaya a contestar pase al frente al micrófono vamos a decir el título de la clase del día de hoy vamos a decirlo una dos y tres Dios fue la de la verdad muy bien perfecto vamos a decir el texto no nos los aprendimos todos hermanos pero pues en nuestras hojas ahí lo tenemos vamos a decirlo una dos y tres muy bien ahora sí vamos con las preguntas y la primera pregunta ¿qué fue lo que Dios ordenó a Abraham para probar su fe? nos puedes decir por favor paz en el micrófono por favor para que te escuchemos le dijo Dios a Abraham que sacrificara a su único hijo que tenía exacto muy bien que sacrificara a su único hijo siguiente pregunta ¿en qué tierra Dios le ordenó a Abraham sacrificar a Isaac? a ver de nuevo ¿en qué tierra Dios le ordenó a Abraham sacrificar a Isaac? a ver si te acuerdas de este tlaca ¿los puedes decir? a Moriah sí en Moriah muy bien tercera pregunta ¿cuál fue la respuesta de Abraham a la pregunta de Isaac? ¿sí? cuando le preguntó a qué ¿dónde estaba el cordero? ¿sí recuerdan? ¿qué fue lo que dijo Abraham? a ver Samuelito por favor que Dios proveerá Dios proveerá exactamente y de hecho hermanos también vimos aquí que Dios proveerá es uno de los nombres de Dios y ¿quién se acuerda ¿cuál es ese nombre? a ver este Lemuel por favor Jehová Jeirá algo así ¿cómo? a ver Jehová ¿qué? Jehová no me acuerdo muy bien ¿quién se acuerda? a ver como era Dios proveerá por allí va este Lemuel es Jehová Jiré ¿sí recuerdan? ok muy bien la cuarta pregunta ¿quién fue el sustituto de Isaac? a ver ¿quién más me quiere decir? a ver este Samuelito un cordero un cordero muy bien la siguiente ¿y cómo fue llamado aquel lugar del sacrificio? a ver alguien más que nos quiere decir ¿y cómo fue llamado aquel lugar del sacrificio? de hecho ya lo dijimos hace un momento ¿sí se acuerdan? a ver Jimena nos dices por favor Jehová prosperará a ver ¿cómo otra vez? Jehová prosperará ¿cómo? Jehová prosperará Jehová a ver nos quería decir también a ver Mateo ¿nos dices? Jehová proveerá exacto muy bien Jehová proveerá nada más no sé hemos equivocado en algunas palabritas y la quinta ¿qué noticia recibió Abraham acerca de su familia? si se acuerdan que esos son los últimos versículos a ver Jimena nos dices porfa que su hermano había tenido hijos sí exactamente que había tenido hijos y se seguía cumpliendo la promesa de Abraham muy bien y ahora ¿quién nos quiere decir qué fue lo que aprendimos? porque tuvimos varias varias enseñanzas a ver Lemuel porfa nos dices qué fue lo que aprendimos la enseñanza es de que debemos que confiar en Dios pase lo que pase y él va a proveer lo que ha prometido exacto y la última que ya no viene en las lecciones ¿a quién vemos aquí? porque aquí nos enseña alguien más en quien se iba a cumplir esa promesa a ver Lemuel en Jehová a ver quién más se acuerda a ver quién quién nos enseña todo esto cuando hablamos de que esto se cumple también después en el Nuevo Testamento ¿sí recuerdan? a ver este paz porfa es Jesús y el cordero que le llegó detrás a este Abraham simboliza Jesús y por eso no sacrificaron a Isaac porque iba a haber otro sacrificio muy bien paz exactamente nos enseña a nuestro Señor Jesucristo muy bien hermanos esta es lo que aprendimos el día de hoy que sea para la gloria de Dios muy bien chicos pasamos y le dejamos el lugar a los intermedios buenos días hermanos ahora le toca a la clase de intermedios hacer un repaso de lo que aprendieron el día de hoy adelante buenos días hermanos el título de la lección de hoy fue Dios prueba la fe de Abraham y el texto a memorizar fue y dijo toma ahora tu hijo tu único y sal a quien ama y vete ahora a la gloria y a y ofrece y ofrece y ofrece la gloria en el holocausto en un momento que yo te diré Génesis 22 saludos ¿qué fue lo que Dios ordenó a Abraham para probar su fe? ofrecer a su hijo ofrecer a su hijo Isaac en holocausto ¿en qué tierra Dios le ordenó a Abraham sacrificar a Isaac? en la tierra de Morián ¿cuál fue la respuesta ahora a la pregunta de Isaac? Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá ¿quién fue el sustituto de Isaac? un carnero un carnero ¿cómo fue llamado aquel lugar del sacrificio? el nombre con el que Abraham dio al monte fue Dios proveerá su interpretación pero su nombre es más hebreo podríamos decir Jehová no lo vimos creo que se llamaba Jehová Jire ¿qué noticias recibió Abraham de su familia? Jehová diré Abraham después de esta prueba recibe noticias que su hermano Nacor ha tenido ocho hijos por parte de su esposa y cuatro por su concubina uno de los hijos de su esposa es Betuel que será padre de Rebeca así es de cual descendería la promesa y nazaría nuestro Señor Jesucristo al final bien es todo gracias y el propósito de la clase del día de hoy es que Dios prueba la fe y la obediencia de los creyentes para que ellos se den cuenta de sus fortalezas sí gracias 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 ¡Gracias! Buenos días, hermanos. Vamos a tener el repaso de parvulitos. A la cuenta de tres, vamos a repetir el título. Una, dos, tres. Las amigas de Jesús. Muy bien. Vamos a repetir el texto. Una, dos, tres. Sean buenos los unos con los otros. Efesios 4, 32. Muy bien. ¿Quiénes eran las amigas de Jesús? María, Marta y Lázaro. Muy bien. Bueno, eso es todo por parte de Parvulitos. Gracias. 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 Gracias.